Compatriota, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, este 20 de julio tenemos una cita, una cita con la historia, una cita con la patria, una cita con nuestro pueblo, una cita con el Partido Socialista Unido de Venezuela, una cita con Chávez. Este 20 de julio las bases de nuestro partido escogerán los delegados y delegadas a su tercer congreso para convertir al Partido Socialista Unido de Venezuela en un gran movimiento político capaz de hacer la revolución y construir nuestro socialismo. Este 20 de julio, vota.